Camas, 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 camaleón Yo soy el camaleón, camas, 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 camaleón Yo soy el camaleón, a mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Camas, 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 camaleón Yo soy el camaleón, camas, 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 camaleón Y yo soy el camaleón Música Jama, cama, 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 chamaleón Y yo soy el camaleón Camacama, camacama, camaleón Y yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque el cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque el cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Camacama, camacama, camaleón Y yo soy el camaleón Camacama, camacama, camaleón Y yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Y yo soy el camaleón Y yo soy el camaleón